Porque ahí puede ser cariño, es mandarle a tomar por saco a alguien también. Depende como lo digas. Hola, buenas tardes señora. Buenas. Disculpe que la moleste, mire, soy Ramón García, le llamo del programa en compañía de Castilla la Mancha Media. Vamos. Me regala usted el jamón. Pero qué pena, por Dios, qué rabia me da esto a mí. Qué pena que me da a mí también. ¿Cómo se llama? Celestina Casas. Cristina. Torres. Ay, Cristina, Cristina. Celestina, Celestina. Ah, Celestina. Disculpe, la había entendido Cristina. Celestina, pero vamos a ver. Vamos, vamos. Vamos, vamos. ¿Qué me va a dar? Yo, mira usted que veo todos los días el programa. Pues por eso me da rabia Celestina. Vamos. Vamos. Pero Celestina, vamos a ver. ¿Cómo no ha dicho usted, Ramón, me regalas el jamón? Y yo he entendido por las chicas que me llaman ahora mismo. Claro, pensaba que eran las hijas. Claro. Claro. Es que este es el truco del juego. Pues ya mostramos todos los días. Si hubiese sido una de las chicas, es igual. Usted dice, Ramón, me regalas el jamón. Claro, claro. Madre, te has vuelto loca. No, por si acaso. Ay, qué pena. Es que hasta ahora, de tres y media a seis y media, si suena el teléfono fijo, ¿qué hay que decir, Celestina? Ramón, me regalas el jamón. Si lo sabía, perfecto. Vamos. Vamos. Ha sido un error mío, ¿eh? Vamos. Vamos, vamos. Vamos, voy a decir, voy a decir. Voy a grabar aquí. ¿Cómo se grababa? ¿En el segundo? ¿En el segundo? No, ahora mismo. Ah. Es que son cosas mías. En el segundo, sí. Espere, espere, espere. Vamos. A ver. Vamos. ¿Eh? Ha lo grabado. Un artista. En un momentito, en un momentico. Vamos. Celestina. Celestina, venga. Vamos. Vamos. Celestina, ¿quiere un poquito de salchichón? Pues no viene mal. No viene mal. Pues un salchichón por su fidelidad, por su cariño, porque usted ve el programa todos los días. Pues sí. Y hoy estaba esperando a las niñas. Vamos. Qué enfado que me ha dado, ¿eh? ¿Eh? Que me ha dado mucho enfado. ¿Y a mí? No contestar así. Cachi la mar. Vamos, qué barbaridad. Vamos. Todo el día viéndolo. Todo el día. Todo el día viéndolo, ¿eh? Bueno. Y me gusta mucho el programa y usted. Gracias. A mí también me gusta usted, Celestina. ¿Qué estaba haciendo ahora cuando le llamaba? Pues mire, pues aquí a hacer las cosas de la... A coser. Estaba cosiendo ahora. A detenerme un poquito, eso mismo, sí. ¿Y mientras cose usted tiene la tele puesta y ve en compañía? No, cuando coso la tele lo dejo. Ah. ¿No ve la tele cuando cose? Pues no. Pues no cosa ahora. Como si quiero ver compañía, como si quiero ver otra cosa, tengo que dejar de coser. Claro, porque no se puede coser y ver la tele a la vez. Claro, claro que sí. La vista no está bien, más una cosa. Vamos. ¿Y qué le iba a decir? Pero si usted tiene la tele de fondo y va escuchando, ¿usted puede coser? Pues la tele, no me gusta coser con la tele, ¿eh? Ah, mira. La radio es una cosa y la tele es otra. Claro, porque la tele tiene que mirar. Esto es. Tiene que mirar porque está la gente aquí y usted cuando les ve dice... ¡Vamos! ¡Ay, qué gracia me hace usted! Me ha gustado eso. ¿Qué gracia me hace usted? Pues sí, me hace gracia usted y el programa y... Pues se trata de que ustedes lo pasen bien, ¿verdad, Celestina? Pues... Bueno, pues ya no la molesto más. ¿Qué va a hacer ahora? ¿Va a coser o va a ver el programa? Pues ahora me entretengo bien el programa, ya. Ya quédese con nosotros, ¿no? Claro. ¿Vale? Que le mando un beso, Celestina. Le mandaremos el salchichón. Y a usted también y a su programa. ¿Está usted sola en casa? Pues sola. Ahora estoy solita. Vale, pues disfrute usted del programa que tenemos hoy un público estupendo de Malpica el Tajo, que ha venido desde Toledo. Sí. Ah, por cierto, ¿usted de dónde es? De Toledana, de aquí de Miguel Esteban. ¿De Miguel Esteban? Sí. ¡Vamos! ¡Por favor! Por favor. Por favor, pero... Miguel Esteban, el mejor pueblo que hay en Toledo. ¡Vamos! ¿Dónde va a parar Miguel Esteban? Miguel Esteban, mire usted, aquí hay... ...una barbaridad de cosas. Muy bien. ¡Vamos! Bueno, pues ya no lo entretengo más que yo voy a hacer el programa. Ponga usted la tele, si no la tiene puesta, Celestina. Sí, sí. Y ahora voy a presentar a los invitados, así los conoce. ¿Vale? Muchas gracias. Un aplauso grande para Celestina. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.